El resumen del partido es presentado por Congelado Valle Grinova Las posibilidades son infinitas PC Wow, líderes en tecnología y computación ¡Gol! ¡Gol! De Linares, no cometer mucha falta La pelota directa, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Lautaro de Wim Apareció con todo Matías Sávila La cazaquía número 17 A los 17 minutos Del primer tiempo Eso significa que Después de... Espérame, cuidado el despeje Javier Parra Pudo haber sido un tomol Si miren Navarrete en el área viense ¡Navarrete! Arón Villagra que en pie de área chica Le puso la pelota Le puso, le puso la paquita Y en el centro de Javier Parra La pelota que fue casi un misil A buscar a Fariña Le quede la pelota a Fariña ¡Ah! El despeje ¡Está! ¡Ay, ay! ¡Viva vencido el gol de deportiva! ¡Y se le ha caído al saldaño en la liga! El saque de Walter Rosa por la banda de Hecha A ver quién llega en ofensiva Se viene con todo a Matías Parra El pase Está ahí Julio Cato ¡Está adelantado! Está adelantado Está adelantado Puede ser Pérez Se le espera el corazón Matías Parra Siempre Matías Parra Llevido al área A ver quién llega Está juguete ¡Está su límite! ¡Ay! ¡Por mierda! ¡Por mierda! ¡Por mierda! ¡Por mierda! ¡Por mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!